El tema está tarde, es un tema yo creo que de mucho interés, hasta momento en el ciclo de diálogos europeos hemos hecho mucha mirada hacia adentro, mucho debate interno de temas y cuestiones verdaderamente europeas y también una mirada hacia el otro lado del Atlántico con cuestiones de Estados Unidos, hemos hablado este año del Tratado Libre Comercio, pero nos falta mirar hacia el este. Para daros unos datos, para relativizar la importancia de la cuestión de mirar fuera nuestras fronteras, la población de la Unión Europea está alrededor de 500 millones. La de China, 1,3 mil millones y la de India, 1,2 mil millones de habitantes. Las cuestiones de migración del Oriente Medio, el tema de la economía globalizada, la guerra en Siria. Tenemos temas esta tarde que en dos horas, a ver si podemos conseguir abrir un debate y abordar a varias. Entonces, para no pasar más tiempo hablando del ciclo, quiero llegar al tema y la moderadora esta tarde, para animar el debate y a todos vosotros a participar, tenemos con nosotros a Aranci Padilla, que después de estar seis años en América Latina como corespensal de la ETB, que es la televisión y la radio pública del País Vasco está con nosotros aquí. Bienvenidos todos. Feliz alegos. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos esta tarde vía aquí en San Sebastián Donostia, vía streaming, como decíamos, desde Jerusalén nos va a intervenir nuestra compañera Rula Amin y aquí nuestros dos compañeros Nicolás San Pedro y Mario Esteban. Nos gustaría, antes que nada, para que esta sesión, esta conferencia sea muy ágil y muy dinámica que ustedes también participen, no solo mediante los hashtags que Caterina comentó, u Dialogues, o las preguntas, que nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que opinan. Que aprovechen que tenemos aquí a tres expertos para poder preguntarles y comentar lo que ustedes quieran, porque la idea es que esto sea como el salón de nuestra casa. Entonces, bueno, me gustaría primero presentar a Rula Amin, que ella es periodista palestina, nacida en Jerusalén, ha sido corresponsal de la CNN durante muchísimos años y ahora es corresponsal de Al Yashira. También les quiero presentar a Nicolás de Pedro, no me quiero confundir por eso. Nicolás de Pedro es investigador principal de la Cibob, donde es responsable del espacio soviético Rusia, Asia Central e India. Sí, ¿verdad, Nicolás? Y Mario Esteban, también, que tenemos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo que ven son tres expertos. Uno nos va a hablar, Rula nos va a hablar de Oriente medio, Nicolás de Rusia y Mario nos va a hablar de Asia Oriental. Entonces, daremos paso primero a Rula Amin. Rula, good afternoon. Thank you for being with us. It's a pleasure for us to have you in this conference. Whenever you want, you can start. Katerina nos va a hacer aquí las labores. We can begin. So, ladies and gentlemen, good evening. At first, I'd like to apologize because I had to cancel the last minute. I was supposed to be with you and I canceled on Katerina the last minute and she had to work extra. hard to include me in to find a way to do it. So, thank you, Katerina. Okay. So, what has been the cost of the different Middle East crisis on Europe? And how do the Middle East policies and events affect Europe in such a large topic? But I'm going to try to focus on two points. Borders, and that's what I will start with. And how the latest Middle East crisis and its dynamics with Europe had actually prompted people to look at things a bit differently. And I want to start with borders. Now, although the influx of thousands and hundreds of thousands of refugees in Europe had triggered some people and some leaders to demand for more borders, more restrictions, and more tighter measures on who can get into Europe and who can't. And even though it seems as if it's a logical urge, it seems for some people this is being perceived as more of an automatic reaction than a well thought of solution. Of course, when pressure mounts people's urge to find solutions, any solutions become so strong. They need to act sometimes. And this overwhelming urge to act sometimes actually overwhelms their sound assessment of whether this action would bring results or would actually end the problem. So it's understandable. However, I think if anything, this Middle East latest conflict has proven that we live in a small village. No longer can we be safe when the neighbors are on fire. And it's a cliche, but it's a very good cliche to bring the point. The increased security threat in Europe is real. And although the reasons are both domestic and foreign, the Middle East conflicts and the rising actors over there are sure major contributors. And I think many people realize and recognize this. Now, the extremist groups like ISIS have succeeded in luring European young men and women to join their ranks, not only to travel to Syria, but also to carry out attacks inside Europe. It's just one more strong evidence. They didn't do it. And they did it from Raqqa and Mosul over very simple internet lines and with the most lame of arguments, but they did and they succeeded. And their success in reaching to these young men couldn't have been stopped by taller walls or less numbers of visas granted to people who want to come to Europe. Not only their ability to communicate, but more important, their success in making their causes and perceived grievances relevant to people living in France, Germany and England, very far away and in a very different environment, young men and women living in completely different political, social and economic systems than those in Syria or Iraq, yet they were able to reach them. And there are not all sons and daughters of immigrants. This is not to dwell on the issue of how they were able to do it, but to take us to my next point. Now, Europe and the Europeans are trying to cope with the refugees crisis, socially, economically and culturally, not only at home, but also in trying to find ways to keep them at bay. More border restrictions and through channeling funds to countries that host hundreds of thousands of refugees, like Jordan, like Lebanon, like Turkey, on the hope that if their needs were tended to adequately over there in these countries, they won't try to do the walk and immigrate to Europe. Now, how effective is that? But I think what's missing in most of the approaches on how to deal with the influx of refugees is to address it as a refugee crisis alone, to try to tackle it as if the refugee crisis only started when these people fled their homes and became refugees in faraway land, not in Europe and its policies and nothing that has to do with its policies or dynamics. I think more and more people now are realizing this approach did not work and will not work. The refugees didn't suddenly pop up out of nowhere, and they won't just disappear if money was poured in to feed them better meals. There are millions of Syrian and Iraqi refugees roaming around in the Arab world. Some are trying to get to Europe, some are trying to get to other places, and they come from failed states. These bloody conflicts had torn their countries, and partly that happened because of an accumulation of policies, not only by the region's leaders, but also world powers, including Europe. The refugee crisis reflects partly the policies that Europe had adopted in the past decades. The U.S. and Europe had chosen to support dictatorships in return for oil, dictatorships in return for allies to their policies, to support dictators in return for different kind of relations with Israel. And the world had turned a blind eye as governments crushed their opponents, they silenced the opposition, mismanaged their country's resources, and the elites abused their powers. Corruption spread, rule of law was ignored, people felt marginalized, voiceless, desperate, and no channels whatsoever available for them to try to change their lives, to push for the change they aspire to, or even to try to at least protest. This is what triggered the Arab Spring, a wave of protest that had swept all over. And then as regional powers tried to manipulate it to its favor, sectarianism spread and grew, internal conflicts erupted, states failed, chaos took over, and people fled for their own lives, and they became refugees. The refugee crisis began then, not that's when people started to see it, but the problems started much earlier. And obviously we live in a world where we can safely say many share responsibility for the status quo we are in now. The refugee crisis, and maybe the Middle East events impact on Europe, if anything, is that it is going to have to trigger questions, to question past policies, and to question new approaches on how to deal not only with this, with the immediate effect of the crisis that we are seeing now, but on trying to do it. To prevent and immune any further complications. Questions like, can people live in prosperous economies and democracies when countries around them are living in hell? Can these economies be protected? Can these democracies be shielded from the splash of violence and blood, and chaos sweeping through countries just a few hours of light away? Or more accurately, maybe a few hours of sailing away? I think these questions are on many people's minds. The involvement of Europe in the region will have to go beyond eight packages. If Europe is to be more effectively active in finding a resolution to its problems that some partly have migrated to, as the war raged in the Middle East. I think these questions are being asked, and this is one of the major effects on what the conflicts in the Middle East, the refugee crisis, the rise of terrorism, had triggered within even Europe, and in the discussions among politicians and among the people. Now, many, I think, are not there yet, but those who are trying to find long-term solutions, that are trying to find long-term answers that go beyond immediate action, are going there. How long can you live with that kind of setup and arrangements where countries are living in prosperity and others have no access to food, water, basic rights? How long? I think everybody is paying the price. And what does it tell about the future? What policies should Europe adopt to salvage the situation in the Middle East? This is not to blame Europe, I think, but I think many people in Europe now are asking these questions, and I think this is one of the impacts that the Middle East conflict is having on the continent. Thank you, Rula. Bueno, trasladamos ahora, después de la intervención de Rula, hablamos ahora con Nicolás de Pedro, que él es experto en la región de Rusia, y le queríamos preguntar un poco en torno a este tema, de cómo todas las miradas desde la Unión Europea, desde Europa, se trasladan hasta el este, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es tu punto de vista como experto? Muy bien, pues, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy encantado de estar aquí y la verdad que siempre que ven a Euskadi el trato es excelente y es un placer, de verdad, estar aquí con todos vosotros. Bueno, Rusia. Rusia hoy nos va a dar seguramente juego porque es donde coincide en parte con la intervención previa de Rula en lo que es el esquema de la Unión Europea y también es un tránsito inevitable en la relación con China siempre y cuando sea terrestre y luego tendremos tiempo para hablarlo con Mario. Rusia, bueno, con Rusia lo que pasa ahora es que genera mucho interés, opiniones apasionadas y muy polarizadas. O sea, que esto ya es un primer punto a tener en cuenta, ¿no? Y esta división que genera, la genera entre Estados miembros de la Unión Europea, es decir, las percepciones son muy distintas si hablamos de países del centro de Europa, del este de Europa y países del sur de Europa y también dentro de cada uno de nuestros países. Esto también. Hay una divisoria muy clara de países del sur y países del este en lo que tiene que ver con Rusia. La percepción es diametralmente distinta y Rusia yo diría que es claramente uno de los tres o cuatro temas principales en la agenda de la Unión Europea en los próximos años, ¿no? Es uno de los principales y, sobre todo, como problema. Un punto en el momento en el que estamos ahora de la relación bilateral es muy común decir que es el momento más bajo desde la caída de la Unión Soviética. Es una realidad, es el peor momento de nuestra relación bilateral, pero aquí aplica la ley de Murphy y me temo que todavía puede empeorar. Y, de hecho, creo que es probable que todavía veamos cómo empeora. Y, bueno, me anticipo ya una de las conclusiones que seguro que generará debate, porque algunos de vosotros quizás no estéis de acuerdo, pero, en mi opinión, ya como punto de arranque, el paradigma que ha guiado nuestra relación con Rusia en los últimos 20 años, que es el de la modernización de Rusia y progresiva integración de Rusia en el espacio común diseñado por la Unión Europea, está obsoleto y está obsoleto porque Moscú ha dejado claro que no le interesa y, en consecuencia, el paradigma ya no aplica. Y esto supone que Rusia no va a ser en el futuro previsible un aliado estratégico de la Unión. También podríamos discutir, pero, bueno, iríamos mucho hacia atrás si en algún momento lo ha sido, ¿no? Yo, personalmente, creo que no lo ha sido realmente en ningún momento, pero, desde luego, no lo va a ser y esto hay un creciente consenso en Europa que aquí todavía no ha llegado, digamos, todavía no ha cruzado los Pirineos o no con la suficiente intensidad, pero terminará cruzando los Pirineos en algún momento. Lo que sí será Rusia y la relación bilateral UE-Rusia es una relación de importancia estratégica para ambos. Y es de importancia estratégica porque lo que suceda o en la Unión o en Rusia va a tener influencia el uno en el otro. Esto es así y ese es el marco en el que nos vamos a mover. En la relación bilateral lo que hay, otro elemento a tener muy en cuenta, es que hay, evidentemente, un choque de percepciones muy fuerte. Percibimos la realidad de forma muy distinta. La percepción que tiene el Kremlin, cómo el Kremlin interpreta la realidad y cómo hemos llegado a este momento tan bajo de la relación bilateral es muy distinto de cómo lo interpretamos o cómo se interpreta mayoritariamente en Europa siendo consciente de estas divisiones que ya he dicho que genera. O sea, no hay un consenso fuerte sobre el lugar de Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Tengo tres ideas, voy a dar ideas, pinceladas, titulares y luego, si alguien tiene interés, entro con más detalle en algunos temas. Pero, los años 90 y la primera década del siglo XXI, la Unión Europea es básicamente una suerte de nuevos felices años 20, felices años 90. Se acaba la Guerra Fría, contamos con el dividendo de la paz, fortalecemos la integración, creamos la moneda única, eliminamos las fronteras, el mercado único se convierte en una realidad, creamos la zona Schengen, etc. Entonces, nuestra percepción es relativamente positiva y la idea de vamos hacia adelante, vamos hacia una Europa en paz y mejor, en principio. Mientras que el discurso dominante en Rusia, particularmente sobre la década de los 90, es Versalles con guantes de terciopelo. Una década que es traumática, dolorosa y las palabras que más se repiten en el discurso mainstream en Rusia sobre esta década es básicamente humillación. Una década de humillación, problemas, etc. y esto ya es un primer elemento a tener muy en cuenta. Esto, y aquí ya lo diré muy rápido, pero hay dos elementos fundamentales que son los que cambian o alteran los parámetros de la relación, que es la oleada de revoluciones de colores, desde la revolución en Serbia en el año 2000, Georgia 2003, sobre todo revolución naranja en Ucrania 2004, Kirguistán 2005 y después las primaveras árabes. Y tanto lo sucedido en Libia como en Siria juegan un papel central en el pensamiento del Kremlin hacia dentro de Rusia y hacia afuera. Esto es un primer elemento que ya se para profundamente y la modernización fallida en Rusia. La presidencia de Medvedev, 2008-2012, es un fracaso en cuanto a sus objetivos, que era fundamentalmente poner las bases para una modernización de Rusia, que es el gran asunto pendiente en la agenda de Rusia, es su modernización estructural. Esto es un tema que lleva arrastrando décadas y que fracasó por diversas razones en el momento de Medvedev. Y estos dos elementos combinados han hecho que, desde el lado del Kremlin, se termine por percibir a la Unión Europea como una amenaza existencial. Amenaza existencial para el régimen de Putin y el régimen de Putin interpreta que todo lo que tenga que ver con su régimen es Rusia. El Kremlin es Rusia, en consecuencia, lo que sea malo para el Kremlin es un desafío o una amenaza para Rusia. Y hay dos momentos de inflexión. Uno o dos puntos de inflexión. Uno son unas manifestaciones que se producen en Moscú en diciembre de 2011, cuando las sospechas de un fraude electoral importante en las elecciones parlamentarias que se producen en ese momento lanzan a mucha gente a la calle, tanto en Moscú como en San Petersburgo, y esas manifestaciones marcan el punto de arranque de la revolución tradicionalista y de valores conservadores que ha puesto en marcha el Kremlin, que luego alguien, si tiene interés, entramos con más detalle, pero que es una respuesta del Kremlin a lo que interpreta como un desafío ideológico que viene de la Unión Europea. Es la percepción desde el Kremlin de que necesitamos rearmarnos ideológicamente y deslegitimar lo que representa la Unión Europea. Desde ese momento, entonces, hay una confrontación ideológica clara. No se percibe tan nítidamente en Europa, pero desde luego se percibe con mucha nitidez del lado ruso. Y eso nos lleva directamente al Maidán ucraniano. Por eso la interpretación de Moscú sobre el Maidán ucraniano es diametralmente distinta de la interpretación mayoritaria que se hace en Europa sobre lo sucedido en Ucrania. Bueno, esto, digamos, es el camino por el que llegamos hasta el momento actual. Y ahora daré unas pinceladas de por qué creo que es un desafío estratégico y por qué creo que tenemos un problema y que, desde luego, nos va a ocupar bastantes años de pensamiento, debate y de replanteamiento de nuestra relación con Rusia. El primer elemento es este que ya he mencionado de la confrontación ideológica. Y esta confrontación ideológica es lo que explica, o este intento de confrontación ideológica, es lo que explica también a determinadas medidas o iniciativas implementadas por el Kremlin, que tienen que ver con guerra informativa, desinformación, propaganda, es la idea de tratar de presentar al Kremlin o a la Rusia de Putin como un modelo alternativo. Y este discurso cada vez seduce más a más capas o más segmentos políticos en Europa, fundamentalmente de la extrema derecha. Pero la extrema derecha se está moviendo progresivamente hacia ámbitos, digamos, más conservadores de derecha, centro-derecha moderado. Y esto se está moviendo ahí y hay un debate ahí importante. Esto es un primer elemento. Un segundo es las medidas de fuerza y la militarización de la política exterior de Rusia, que esto ya también intuyo que va a generar alguna pregunta, comentario o debate. Porque esto está obligando a los países europeos que vivían de este dividendo de la paz a replantearse de nuevo la necesidad de invertir en defensa, de afrontar amenazas militares convencionales y tradicionales que se daban por superadas en el continente europeo. Bueno, pues el caso de Crimea y Ucrania, el Donbass, pone de manifiesto que esa perspectiva quizás no es excesivamente sólida. Y es una de las razones que explican por qué Alemania y la Alemania de Merkel ha tomado una iniciativa tan enérgica o tan activa con relación a Ucrania. Porque lo que está planteando la intervención militar de Rusia en Ucrania es el fin de lo que sería la Europa basada en el acta de Helsinki y lo que está proponiendo Rusia es volver a la Europa de Yalta. La idea de que hay una serie de grandes potencias y cada gran potencia se reparte en un área de influencia y en su área de influencia tiene derecho de tutela y control. Esta idea, que la podemos encontrar en muchos libros, esta idea rompe con lo que es el espíritu y el sustrato básico del proceso de integración europea del modelo de la Unión. Que básicamente es, vamos a armonizar nuestros mercados, vamos a hacer que finalmente seamos todos un mismo mercado y entonces, consecuentemente, las fronteras se diluyen porque ya no son relevantes. Y nuestra forma de relacionarnos por el comercio y, en consecuencia, desaparece la necesidad de emplear la fuerza militar como un elemento central de nuestra relación. Este elemento, como digo, está claramente en cuestión. Es lo que ha revitalizado a la OTAN claramente, que era una organización que llevaba más de diez años repensando cuál podía ser su misión y ahora ha vuelto claramente, ha renacido de sus cenizas en la medida que la defensa colectiva y la necesidad de la disuasión vuelve a estar, vuelve a ocupar un primer lugar de la agenda. Otro elemento también que debe preocuparnos y que tiene que ver con la influencia de Rusia dentro de Europa, además de los que ya acabo de mencionar, es el hecho de que a Putin le gusta mucho jugar o generar sorpresa. Es una de sus, digamos, de sus marcas de la casa. El hecho de siempre hacer algo que sorprenda a los demás, controlar los tiempos de la agenda y, indudablemente, el presidente ruso es un gran táctico, un excelente táctico, pero, en mi opinión, no tiene una estrategia. Y, como no tiene una estrategia, esto plantea problemas adicionales porque no sabemos hacia dónde puede ir. Y, cuando digo que no tiene una estrategia, tenemos que entender que estrategia significa la adaptación de unos medios para alcanzar unos determinados fines. En mi opinión, lo que tiene el presidente ruso es una firme convicción de cuál cree que tiene que ser el papel de Rusia en su entorno y con sus vecinos, el lugar que debe ocupar y cómo debe ser la relación con la Unión Europea, pero una convicción muy firme no implica tener una estrategia. Uno puede tener muy claro qué quiere, pero no necesariamente tiene una buena estrategia para conseguirlo. Esto, indudablemente, planteará desafíos para la Unión y, desde luego, también porque parte del establishment ruso la apuesta y a lo que está esperando es saber si la Unión Europea se acaba. Esta cada vez es más una idea que se difunde en los medios rusos que, básicamente, el mensaje es que, igual que la Unión Soviética se disolvió, la desaparición de la Unión Europea es solo cuestión de tiempo porque es inevitable. Entonces, esta es la apuesta que están haciendo. Para ello tienen estos grupos en los que digo, con los que tienen afinidad o simpatía ideológica, o por diversas razones, y están esperando a ver, fundamentalmente, a ver qué pasa a las elecciones presidenciales en Francia y en Alemania el año que viene. Que esto es el... Digamos, los momentos clave van a ser el año que viene con estas elecciones. Y ya, para concluir, y ya lo dejo abierto todo para el debate, la gran pregunta del millón con relación a Rusia tiene que ver con cuánto tiempo es sostenible. Porque el régimen de Putin lo que proponía cuando llegó al poder a principios del siglo XXI, lo que luego se conoció como el consenso Putin, era básicamente tres cosas. Era estabilidad política, prosperidad económica y recuperación del orgullo nacional. La estabilidad política estaba basada en la idea de reconcentrar el poder de nuevo en el Kremlin. Y se suponía que había un acuerdo tácito con la sociedad rusa de vosotros renunciáis a determinadas libertades políticas, libertad de expresión, etcétera, etcétera, a cambio de prosperidad económica. Los primeros ocho años del siglo XXI, del 2000 al 2008, como los precios del petróleo estaban muy altos, esta prosperidad ha hecho que hubiera un nivel de satisfacción creciente entre los ciudadanos rusos. Bueno, la economía rusa afronta dificultades crecientes, desde el 2008 como consecuencia de la crisis global, después como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, y también como consecuencia de esto que decía, de su gran tarea pendiente, que es la modernización estructural del país. En la medida en que Putin ha decidido que su nueva fuente principal de legitimidad es el orgullo nacional y la idea de Rusia como la recuperación de Rusia, su papel como gran potencia, lo que podría ser, podríamos llamar el consenso Crimea, hay una auténtica fiebre en Rusia que ya se va apaciguando, pero ha habido momentos de fiebre con el Crimnash, Crimea es nuestra, Crimea nuestra otra vez. Esto supone, también explica, es parte de la explicación de por qué Rusia ha intervenido en Siria, que tiene que ver también con vender una serie de pequeñas guerras, pequeñas intervenciones, en las que se produce un aparente triunfo indiscutible que alimenta el espíritu patriótico y el orgullo de la ciudadanía rusa. Al mismo tiempo, las condiciones de vida, salarios, precios de los alimentos, etcétera, etcétera, van empeorando, y entonces la pregunta, como digo, del millón es ¿cuánto tiempo es sostenible? Que evidentemente nadie tiene, o yo desde luego, mi bola de cristal la tengo averiada, entonces no lo sabemos, pero esto desde luego es la gran pregunta de los próximos meses. Bueno, Oscar Cascón, Nicolás, gracias. Bueno, hemos repasado Oriente Medio, ahora Rusia, y antes de abordar el espacio de China, vamos a preguntarles también, bueno, vamos a preguntarles, no, vamos a recordarles a ustedes, a los que están sobre todo vía streaming, que pueden hacer las preguntas vía Twitter también, con el hashtag EU Dialogues, y a ustedes recuerden que en breve comenzamos con la ronda de preguntas después del debate entre los tres expertos en todas estas zonas. Mario, tu turno, esa visión de Europa hacia China, que también influye clarísimamente en todo este impacto económico, social, cuéntanos cuál es tu visión, qué es lo que ocurre. Bueno, muchas gracias, Arantxa, y gracias a los organizadores por la oportunidad de estar hoy aquí, y sobre todo gracias a ustedes, porque si no estuviesen aquí no tendría ningún sentido esto, y como comentaba antes Arantxa, se trata de que estemos como en el salón de casa, y la verdad es que casi, casi estamos como en el salón de casa. Bueno, a mí me pidieron que hablase del papel de Europa en Asia, ese pacífico, con especial incidencia en China, y un poco también intentando dar ideas, plantear ideas, sobre cómo esa relación puede influir, ya no solo en esa relación bilateral, sino en el papel de Europa en el mundo, y que, digamos, se puede plantear en términos de la presencia de Europa en Asia para incrementar el perfil y la influencia de Europa, de la Unión Europea, a nivel global. Y un poco, bueno, pues en los próximos 15 minutos, voy a intentar dar unas claves en este sentido, y en la línea de lo que ha hecho antes Nicolás, voy a intentar abrir un panorama amplio, con la idea de que luego en el turno de preguntas, porque nos han pedido que dejemos bastante tiempo, para luego para las preguntas, pues podamos profundizar en aquellas cuestiones que ustedes consideren más relevantes. Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir, es que probablemente Asia-Pacífico, o los elementos, digamos, relevantes, más importantes, de la relación entre Europa y Asia-Pacífico, no sean tan visibles como los que se han mencionado anteriormente, en relación a Oriente Medio, en relación a Rusia. Es decir, el desafío estratégico de Rusia es muy visible, la situación en Crimea, en Ucrania, todo ha sido muy evidente, la crisis de los refugiados, la situación migratoria, el terrorismo transnacional, son cuestiones que vemos constantemente en los medios y que se nos hacen muy presentes. Sin embargo, digamos, el desafío, el reto que se nos plantea a Europa, desde Asia-Pacífico, aun siendo muy importante, probablemente no sea tan visible. Y yo creo que ese reto es muy relevante, ya digo, porque tiene dos dimensiones que nos afectan. Una de ellas, sobre todo, nos afecta a todos, y es esa dimensión económica. Es decir, ¿cuál es el impacto del auge económico de Asia, especialmente de China, sobre Europa, y incluso sobre nuestra vida cotidiana? Es decir, no solo estamos hablando de la alta política, sino que también estamos hablando de impactos muy directos a nivel social, a nivel laboral, etc. Entonces, yo creo que esa primera idea es, me gustaría subrayar que, aunque a lo mejor la relación no es tan visible, sin embargo, yo digo, es, o voy a intentar, pero no sobre la mesa, la idea de que sigue siendo igualmente muy importante, como es la relación con Rusia o la relación con Oriente Medio. Y, sin embargo, esto me parece importante subrayarlo, tanto la Unión Europea como España, o los diferentes Estados miembros, no prestamos una gran atención a Asia. No se presta una gran atención a Asia. Y yo me atrevería a decir que, probablemente, Asia-Pacífico es la región en la que hay una mayor, digamos, asimetría, una mayor brecha entre lo que allí nos jugamos y los recursos y la atención que le prestamos. O sea, con esto no quiero decir que sea más importante, que las han mencionado previamente, pero sí, ya digo, desde mi punto de vista, muy bien de punto de vista, hay una mayor, ya digo, una mayor brecha entre lo que nos jugamos y la conciencia que tenemos y los recursos que ponemos, la atención que le prestamos. Entonces, decía, que, bueno, dos dimensiones que parecen muy relevantes, voy a empezar por esta económica, luego la otra es más de carácter estratégico y tiene que ver con el peso, con el papel de Europa en el mundo y, bueno, pues, cómo desde Asia se puede o no cambiar algunos elementos del orden internacional vigente y el impacto de esto. Pero eso es una reflexión más estratégica que quiero plantear en segundo lugar. Pero el primero, te digo, es una cuestión más social, más de carácter económico. Si ustedes van a Internet y buscan, hay muchísimos gráficos sobre la evolución del peso de la economía china en el mundo, del peso de la economía asiática en el mundo, pues verán que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 o 25 años. Y, lógicamente, en términos relativos, eso hace que las economías de los países, digamos, desarrollados, pues hayan perdido relevancia. De hecho, bueno, pues, en términos de paridad de poder adquisitivo, China ya es la primera economía del mundo y esto, bueno, pues, plantea reflexiones que yo creo que son interesantes, son relevantes, los tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? O sea, una de ellas tiene que ver con la distribución de la renta a nivel global. ¿Y por qué planteo esto? Porque es una cuestión que, además, afecta al propio proceso de construcción europeo. O sea, estamos viviendo en Europa un momento de crítica hacia el proceso de integración europeo, de cuestionamiento de las instituciones europeas, porque, en vez de verse como un elemento que genera prosperidad, que era un poco uno de los dos pilares fundacionales de la Unión, ¿no?, la idea de la seguridad y la prosperidad, pues, hay cada vez sectores más amplios de la población europea que no ven a Europa como un generador de prosperidad. ¿Por qué? Porque la globalización, la integración económica, para que nos ha ayudado, digamos, en el proceso europeo, ya no se percibe como algo que genera bienestar para el conjunto de la población, sino que, bueno, hay un cuestionamiento sobre quién se beneficia de esto, quién no se beneficia de esto. Y ahí, yo digo, creo que la relación con eso es muy relevante, porque si vemos cómo ha evolucionado la distribución de la renta a nivel global en los últimos 20, 25 años, podemos, simplificando mucho, pero podemos distinguir, podemos un poco identificar algunos ganadores y algunos perdedores. Y entre esos ganadores, claramente, están, digamos, los sectores sociales, bueno, pues, tradicionalmente más desfavorecidos de Asia. Por ejemplo, el caso de China es muy evidente, hay cientos de millones de personas que han salido de la pobreza gracias a la globalización. Esto es así. Ahora, de forma paralela, también hay un sector muy minoritario en las sociedades, digamos, occidentales, que también, digamos, se ha beneficiado de forma muy notable de este proceso de globalización. Y uno de los sectores, digo, cada uno, claro, tiene su historia y cada uno tiene su preciación distinta, pero, digo, los estudios que hay en términos agregados muestran que uno de los sectores, digamos, que menos se ha beneficiado en los últimos 20, 25 años de ese proceso de globalización han sido, pues, las clases medias y las clases, digamos, bajas trabajadoras europeas. Entonces, claro, ahí vemos cómo ha habido una redistribución de la riqueza, en términos favorables, hacia Asia, y, en términos, pues, se digo, más desfavorables para un sector muy importante de la población europea. Y ahí, bueno, pues, se nos plantea, digo, un cuestionamiento de esos procesos de integración económica, de ese proceso globalizador que, insisto, afecta a la propia evaluación, la propia imagen que de la Unión Europea tienen los ciudadanos de Europa. Y, bueno, pues, ahí hay elementos varios. O sea, yo no quiero ser maniqueo porque, además, mi análisis no es maniqueo sobre este tema, ¿no? Pero es evidente que hay algunas cuestiones que están detrás de ese auge económico, por ejemplo, de China, y, en fin, más en China porque la economía china es mayor que la del resto de los BRICS juntos. La economía de India, de Rusia, de Sudáfrica y de Brasil, pues, todas juntas, es menor que la de China. O sea, que realmente el tamaño aquí es importante, y es relevante, ¿no? La cuestión de China. Entonces, a lo que me refiero, vemos que en ese auge económico de China, pues, hay elementos que objetivamente pueden ser criticables o cuestionables desde Europa. Por ejemplo, los estándares laborales, por ejemplo, los estándares medioambientales, por ejemplo, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Todos esos son elementos que están ahí. Ahora bien, también hay otras dimensiones que son muy positivas de lo que ha estado haciendo China en este tiempo, incluso de las que podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, en términos de porcentaje de su PIB, China invierte más en I más D que España. Cosa que, obviamente, ¿no? Es un toque de atención muy importante, ¿no? Para España, porque siendo un país, digamos, de la OCDE, pues, que invertamos menos porcentaje, ¿no?, de nuestro PIB que China, ni más D, pues, evidentemente, es bastante sangrante, ¿no? Pero, bueno, o sea, que no quiero entrar aquí en una idea de demonización de China, digamos, se ha desarrollado solo gracias a que ha estado vulnerando unos consensos, unas normas en las que se sustenta el orden de la comercio internacional. No, ¿vale? Es mucho más complicado. Pero, no hay ninguna duda, bueno, pues, que esa es parte de esa historia, ¿vale? Y un proceso de liberalización muy selectivo y podemos entrar luego en debate, ¿no?, de, bueno, pues, de apoyos por parte del Estado, las empresas, de financiación, digamos, a fondo perdido en muchos casos, pues, que van un poco en contra, ¿no?, de los acuerdos, de las normas, del consenso internacional en torno a esos temas. Pero, bueno, a lo que voy es, por un lado, ese desafío económico, que está sobre la mesa, que es muy relevante, que, además, ahora es muy interesante porque, tradicionalmente, esa dimensión económica fue fundamentalmente comercial. Y también de inversión europea en China. Pero en los últimos años, como, bueno, pues, como todos saben, cada vez es mayor, digamos, la capacidad financiera de China. China cada vez invierte más en el exterior y eso también lo estamos viendo en Europa. Y, de hecho, bueno, pues, en 2015, China prácticamente, prácticamente, pero, vamos, aumentó un tercio, ¿no?, su, el stock de inversión acumulado aquí en Europa. Entonces, bueno, esa relación, digamos, financiera está creciendo mucho y eso también genera otro tipo de dinámicas, de interdependencia. El hilo un poco de lo que comentaba antes Nicolás, ¿no? Esta idea de, si comerciamos juntos, si invertimos juntos, esto genera toda una serie de incentivos, digamos, hablando mal, o sea, en forma muy sencilla, para que nos llevemos bien, para que colaboremos, para que cooperemos, incentivos en contra entrar en un conflicto bélico, porque las pérdidas económicas serían muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que hay unas dinámicas de win-win, de todos ganan, ¿no?, y China, pues, está participando en ellas, ya no solo recibiendo inversión europea, sino también, ¿eh?, realizando inversiones en Europa. Ahora, también entre paréntesis, no nos volvamos locos, porque a veces la prensa es muy sensacionalista, no nos volvamos locos con los volúmenes de inversión, para entendernos. España tiene invertido en América Latina, el stock acumulado de España en América Latina más o menos son unos 145.000 millones de dólares. El stock que tiene inversión acumulada de China en toda Europa no llega a los 90.000 millones de dólares. O sea, que China tiene invertido en Europa bastante menos dinero que el España tiene invertido en América Latina. Lo digo para poner un poquito en perspectiva algunas cifras, porque si vamos a los titulares de prensa, a veces a lo mejor, bueno, pues da una sensación un poco equivocada, Pero evidentemente, ya digo, hay una dinámica de interdependencia cada vez mayor y de ahí podemos empezar a pensar o a extraer también conclusiones en términos geoestratégicos, que ese era el segundo desafío que mencionaba antes. No solo es que la presencia o el peso económico de China de Asia esté aumentando muy notablemente en las últimas décadas, sino que en general todo lo que tiene que ver con su presencia global, también a nivel militar, cultural, el poder duro, el poder blando, todas las dimensiones del poder y todas las dimensiones de la presencia internacional, pues China está creciendo de forma muy notable. Y ahí, bueno, pues se plantea un cuestionamiento sobre si estamos asistiendo meramente a un cambio de los pesos relativos de poder a nivel global, es decir, es una cuestión de reparto más o menos de poder global, mandas tú, mando yo, pero, digamos, eso está claro, digamos, hay un cuestionamiento, pero la pregunta es, ¿esto también supone un cuestionamiento sobre los fundamentos de ese orden global? O sea, porque no es necesariamente lo mismo. O sea, una cosa es la disputa sobre quién toma decisiones o cuánto peso tienes a la hora de tomar decisiones y otra cosa es si vamos a cambiar las reglas del juego sobre las que tomamos esas decisiones, ¿no? La primera parte, digo, está muy clara, o sea, el ascenso de China y otros países, ¿no? Realmente está empujando, ¿no?, a una mayor, una menor, una pérdida relativa, digamos, de influencia de Europa, bien, de hecho, eso es muy razonable, eso es razonable, lógico, o sea, vemos la dimensión demográfica, o sea, en realidad lo anómalo, lo que ha sido anómalo es que Europa ya ha pesado tanto a nivel global y de hecho, bueno, eso tiene que ver con la revolución industrial y cómo ahora se ha reducido la brecha tecnológica y por lo tanto la demográfica vuelve a pesar más, o sea, pero eso es un debate, ¿vale?, que está ahí, está claro y que incluso, digo, yo creo que es razonable, estamos volviendo a un orden normal de las cosas, pero ahora hay otro debate que también está sobre la mesa y es si ese cambio, en los equilibrios de poder la toma de decisiones también supone un cambio de las reglas del juego y qué implicaciones tiene ese potencial cambio de las reglas del juego, ¿vale?, y esto está muy abierto, o sea, aquí no hay una visión, no hay un consenso, aquí fundamentalmente hay dos visiones, una que nos viene a decir que como China es uno de los grandes ganadores de la globalización, eso es evidente, digo, no hace falta ser un experto en China para darse cuenta de esto, por lo tanto, no tiene incentivos, para buscar cambios muy bruscos, ¿no?, en ese sentido y el mayor cambio probablemente sea una visión más relativista de las relaciones internacionales mientras que nosotros en Occidente tenemos una visión más universalista y eso pues conlleva lógicamente distintas visiones sobre la soberanía y la posibilidad de gerencia e intervención en terceros países, pero digamos que más allá de eso los fundamentos del orden económico internacional pues hay quien dice que están a salvo con China porque China se beneficia de esto, en cierto sentido. Y luego hay otra visión que plantea que, bueno, fundamentalmente China lo que está haciendo es adaptarse o lo que ha hecho ha sido adaptarse a unas reglas del juego que ellos no crearon pero que se han beneficiado y que lo que están haciendo es aumentar su poder para que cuando llegue el momento pues cambiar sustancialmente o cambiar radicalmente las reglas del juego. O sea, ahí tenemos un poco la visión del paradigma teórico-realista mientras que el anterior pues era un poco el paradigma globalista. claro, las implicaciones de esto en términos políticos y para la Unión Europea son muy distintas. Es decir, como decía Nicolás en relación a Rusia tradicionalmente lo que ha hecho Europa ¿qué ha sido? No ver a China como una amenaza estratégica. A diferencia de Estados Unidos o de Japón hay países que ven el ascenso de China como una amenaza estratégica. Nosotros no. Y con nosotros como europeos la inmensa mayoría de los europeos no ve a China como una amenaza estratégica. Sino que entiende que ese ascenso de China puede digamos hacer que China se socialice más en el orden internacional e incluso contribuya a reforzar o por lo menos a reforzar e incluso se podría argumentar ese orden internacional. Pero, le digo, existe esta otra visión de decir, bueno, cuidado con seguir aumentando las relaciones con China con contribuir a ese ascenso de China porque eso puede llevarnos a un orden internacional en el que se vulneren ciertos tipos de derechos humanos de libertades civiles y derechos políticos de forma digamos más frecuente de lo que sucede hoy en día obviamente el orden internacional que tenemos no es perfecto nada es perfecto pero digamos que hay un cambio a nivel normativo que sea negativo desde los valores de la óptica de libertades civiles y derechos humanos que tenemos en Occidente. Entonces, las implicaciones que decía estratégicas son muy distintas porque claro si tú estás contribuyendo al desarrollo de un actor que va a modificar las reglas del juego de manera que claramente te perjudican a ti o llevan un orden internacional más injusto pues claro lógicamente eso se puede requerir una pensada darle una vuelta porque a lo mejor hay que cuestionarlo ya digo esto es un debate abierto o sea los europeos en general tendemos más a defender la primera visión los norteamericanos los japoneses tienden más a defender la segunda pero si analizamos lo que es la política exterior china pues la verdad es que la evolución de la política exterior china lo cierto es que no nos ayuda a despejar esta duda porque de hecho Xi Jinping el actual presidente de la República Popular China lo que sí está claro es que está impulsando una política exterior que es mucho más proactiva más asertiva pero esa proactividad se está materializando de manera dual o sea por un lado encontramos iniciativas que generan o que se fundamentan en lógicas de win-win y que generan oportunidades de desarrollo de cooperación económica como la nueva ruta de la seda bueno una iniciativa de una franja de una ruta pero a la vez también vemos que China está adoptando actitudes más agresivas en algunas de sus disputas territoriales en el caso del mar del sur de China es muy evidente y bueno ya digo en función de con qué parte nos quedemos pues deberíamos intentar apoyar más esa dinámica de cooperación apoyar sino más esa dinámica a lo mejor de cierto distanciamiento ¿qué capacidad tiene Europa para influir en China o en Asia? a mí hay un punto que me parece muy relevante sobre el diagnóstico es decir ¿cuál es el problema? que no tenemos recursos digamos a nivel material es decir que nuestra economía no es suficientemente grande que no tenemos capacidades militares o el problema es que no tenemos voluntad política me refiero de actuar como un actor homogéneo y yo honestamente creo que el problema fundamental es el segundo no el primero porque bueno hay actores con menos capacidades de Europa que por ejemplo a nivel estratégico en Asia Australia es un ejemplo clarísimo tiene más influencia ¿por qué? porque bueno Australia cualquier país con una cierta visión global pues tiene una política exterior y tiene una visión estratégica ¿cuál es el problema de Europa? que no tenemos una política exterior y de seguridad común o sea la tenemos nominalmente se llama así pero todos sabemos que no funcionamos así en gran parte no funcionamos así y esto bueno pues es lo que hace que muchas de estas iniciativas que lanza China generen descoordinación generen respuestas digamos contradictorias entre diferentes estados y bueno pues hagan que no tengamos que no seamos vistos en esa región como un actor fiable o como un actor relevante un caso que no me quiero enrollar mucho pero para ilustrar esto supongo que algunos de ustedes sabrán que este verano la corte permanente de arbitraje de la Haya falló sobre un caso que había planteado Filipinas respecto a unas disputas territoriales en el mar del sur de China entonces el fallo de esta corte de arbitraje fue en contra de los intereses de China en contra de los postulados de China y bueno la reacción de la Unión Europea fue emitir un comunicado respaldando ese fallo como bueno pues con esta idea de que había que respaldar el derecho internacional porque bueno esta corte permanente de arbitraje está en el marco de Naciones Unidas y este fallo se basaba en la ley de convención de la ley del mar de Naciones Unidas entonces la idea es nosotros respetamos el derecho internacional respaldamos este fallo ¿qué hicieron los estados miembros de la Unión Europea? bueno pues la mayor parte digamos iban en esta línea pero hubo dos que generaron bueno hubo más pero en realidad hubo cuatro estados que se posicionaron de manera distinta pero dos de ellos lo hicieron por motivos que no tienen absolutamente nada que ver con China sino que eran por cuestiones de reivindicaciones propias y por lo tanto no les conviene reconocer esa convención de la ley del mar de Naciones Unidas pero hay otros dos que fueron Hungría y Grecia que no querían asumir esa posición común ¿y por qué no querían asumir esa posición común? porque entendían en el caso de Grecia por las inversiones chinas por el Pireo perdón en el caso de Grecia ¿qué le decían? Grecia y en el caso de Hungría porque bueno hay un tren que se va a construir que conecta Belgrado-Budapés y ellos tienen muchas expectativas con ese proyecto de la nueva ruta de la seda y de hecho han firmado un memorándum en ese sentido o sea para lo que voy es que dan ejemplos de cómo esa creciente influencia económica de China en Europa pues se está empezando ya a materializar también en influencia política y que evidencia discrepancias internas en esa política teatricamente común de la Unión ya digo y eso pues creo que tienen que ser elementos de reflexión y que nos tienen que hacer plantear cómo debemos intentar buscar líneas que profundicen una mayor coherencia y una mayor integración de nuestras políticas perdón ya sé que me estoy extendiendo pero es que bueno me parece importante y claro y aquí quiero subrayar que el problema de fondo mi punto de vista creo que no es institucional sino que es algo mucho más obvio más evidente es un problema de discrepancia desde Europa como comentaba antes vemos a China fundamentalmente como un actor económico un actor que nos interesa por cuestiones económicas ¿y qué sucede? claro que los 28 estados miembros tenemos esa visión entonces en muchos casos nuestros socios europeos son nuestros competidores porque es una empresa digamos de diferentes estados europeos los que compiten por los mismos contratos los que compiten digamos por las mismas cuestiones entonces claro es muy difícil cuando tienes intereses divergentes generar políticas comunes líneas estratégicas comunes y ese es un poco el dilema en el que estamos y la solución pues bueno muy complicada sobre todo en el contexto actual pero si solo nos centramos en este tema que obviamente el debate es mucho más amplio y hay muchas más derivadas que nos tienen que hacer reflexionar sobre si queremos ir o no a un mayor proceso de integración política europeo pero claramente si la única variable fuese el peso de la Unión Europea como actor político global la única vía es una mayor integración política si no ya digo nuestro papel a nivel internacional será cada vez más marginal siento haberme extendido tanto bueno gracias Mario segunda hora de esta conferencia en la que estamos centradas y centrados en Oriente Medio Rusia y China vamos a abrir esta ronda de preguntas sugerencias que queréis hacer si alguien tiene alguna pregunta que hacer si ya le va una compañera hola buenas noches el tema es muy amplio pero bueno lo que estábamos comentando antes que parece que no nos fijamos en China ustedes son muy jóvenes y no igual no están pero nosotros yo cuando era joven cuando tenía 18, 20, 22 años China tenía mucha importancia aquí había una organización organización de revolucionaria de trabajadores que organizaba unas huelgas de puta madre en Pamprona y aquí en Tolosa y en Guipúzcoa Velocchio hizo la película la China estaba en China en París la movida del 68 París había un sustrato muy importante de maoísmo y todo eso basado en la agresión de Estados Unidos a Vietnam donde Estados Unidos a Laos que no participaba en la guerra ni tenía guerra declarada arrojó dos mil millones de toneladas de bombas a Laos un país es decir ahora quieren llevarle a Rusia por químeles de guerra en Siria cuando ellos mataron los americanos han matado a medio del mundo cuando les ha dado la gana entonces quiero decir que claro entonces entonces era fácil estaba el comunismo y el capitalismo los chinos eran comunistas de una manera rara Rusia era comunista Cuba era comunista el Che Fidel y tal y entonces claro Estados Unidos capitalismo aquí todavía estábamos con Franco pasando entonces claro era fácil estos son comunistas los rusos son comunistas los chinos son un poquito raros pero son también comunistas la transición aquí que se hizo en España se hizo porque se mandaban mensajes y el PC y la oposición recibían mensajes a través de Cheochescu que era un criminal y un dictador es decir las bases de la transición gloriosa española tal muchas veces se dice la transición española ejemplo tal en Rusia tampoco murió gran gente en la transición ya cuando estaban allí con los tanques y tal se colocó la bandera histórica de Rusia en el Kremlin o sea ya se veía donde iba el tema entonces claro ahora el problema para un hombre de la calle donde aquí pasa mañana vamos a seguir teniendo el gobierno más corrupto del mundo pues claro centrarte en todo esto donde no hay como había antes unos esquemas ideológicos en los que porque ahora China que es comunista capitalista y Rusia que es hay que darse cuenta que un gran admirador de Putin es el loco que puede salir presidente de Estados Unidos es un admirador profundo de él o sea nunca ha habido un presidente de Estados Unidos ni aspirante que su modelo fuera el presidente de Rusia entonces quiero decir que hoy en día es muy difícil para la gente de la calle para que no son los estudiosos como vosotros pues el analizar como antes bajo unos esquemas ideológicos lo que está pasando en el mundo aparte de que China tiene toda la deuda americana miles de millones de deuda americana y entonces yo digo si un país tiene toda la deuda que yo he emitido ese país me tiene agarrado de las esto o no yo pienso que sí antes de la crisis estaba comprando territorios inmensos en África de cara a las materias primas que se va a ver venir en el futuro en fin lo que quito plantearte es eso que para para la gente en la calle el comprender la complejidad de lo que pasa en el mundo moderno es difícil o sea es bastante complicado ¿quién le quiere responder? la verdad es que creo que ha planteado un punto fundamental o sea yo de hecho cuando di clases en la autónoma incido mucho en esta idea a mis alumnos que están muy acostumbrados aún a pensar en ese orden bipolar de la guerra fría donde había como un atajo un atajo como usted bien explicaba a la hora de decir bueno pues esto es una sí y esto es toda una esa y bueno para bien o para mal es cierto estos heurísticos han desaparecido y no solo es difícil para ustedes se interpreta la realidad para nosotros también la realidad es que es más compleja hoy en día de lo que era en el orden bipolar y por eso yo creo que es muy importante y me gustaría incidir en este mensaje evitar narrativas simplistas porque aún caemos muchas veces en esto por ejemplo cuando se mira Rusia cuando se mira China tenemos los pro chinos los pro rusos los antirrusos y parece que si tienes determinado tipo de posiciones es porque eres ya digo o enemigo de China o enemigo de Rusia o lo que sea ya digo de lo que defiendas y yo creo que digo que urge es muy importante salir de esos estereotipos porque la realidad actual es terriblemente compleja y en el fondo la guerra fría tampoco nos explicaba todo y podemos poner ejemplos la invasión por parte de Vietnam luego como China invade a su vez Vietnam o sea que luego había otros elementos ahí con la rivalidad entre Rusia y China muy bien en Corea del Norte o sea que el tema de Albania o sea que hay muchos elementos pero ciertamente esa narrativa relativamente más simplista explicaba mucho no todo pero explicaba mucho y ya digo yo me gustaría romper un poco una lanza en ese sentido ya no solo hablar de China también de Rusia y otras cuestiones que tenemos que intentar bueno pues no caer en simplificaciones en el caso de China tenemos como dos imágenes muy claras esta idea de la amenaza de China como China es un dragón que se va a comer el mundo y que pisotea todos los derechos humanos y que bueno esto va a ser el desastre total cuando lleguen los chinos y luego tenemos esta otra visión de que los chinos poco menos que son moralmente superiores y son como un osito panda adorable y que no van a ser como Estados Unidos hegemónicos y tal 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 y al final esto son visiones ideológicas y ya digo un poco la idea que quería poner eso en la mesa y que la realidad es mucho más compleja y que por ejemplo China con Taiwán que todos sabemos la relación tan complicada que tiene pues por un lado es una amenaza para su seguridad y a la vez es una oportunidad económica en el caso de Taiwán entonces que intentemos te digo ir más allá de esos discursos así más esas narrativas un poco más simplistas y por eso agradezco mucho el comentario que ha hecho sí le agradecemos el comentario no sé si Nicolás quiere apuntar algo no bueno que es Rusia desde el punto de vista económico bueno es un capitalismo sin reglas y capitalismo de amiguetes probablemente la peor la peor versión de lo que puede ser el capitalismo clarísimamente y la admiración de Trump es reflejo de esto que comentaba es una imagen que ha cultivado el Kremlin concienzudamente esta idea de representamos un modelo alternativo a estos valores liberales democráticos etcétera que no que no representan o que rompen con valores tradicionales y entonces por eso Putin seduce en Estados Unidos fundamentalmente al Tea Party a los sectores más ultras del partido republicano o a personas como Trump que lo que lo que idolatra de Putin es precisamente todo aquello que por lo que no que no es Estados Unidos es decir porque es autoritario porque puede saltarse las reglas porque puede actuar sin ningún contrapeso que es precisamente en mi opinión lo que hace fuerte a Estados Unidos que tiene una fortaleza institucional que Rusia no tiene pero esa misma admiración que tiene Trump la tiene a Marine Le Pen su padre también Jean-Marie en el Reino Unido el gran campeón del Brexit el Nigel Farage al que incluso le han ofrecido según parece un espacio propio en Russia Today el canal propio del Kremlin que utilizan para difundir sus mensajes tanto en Europa como en el conjunto del continente americano Víctor Orbán en Hungría con su idea de tenemos que establecer una nueva Unión Europea y liberal y el problema con estos mensajes que pueden parecer que apelan a cosas que nos resultan familiares es que rompen por completo el espíritu y la idea de lo que es la Unión Europea porque la Unión Europea con todas sus imperfecciones es básicamente la progresiva integración del espacio europeo inicialmente como mecanismo para acabar con las guerras porque tenemos la suerte de que hemos perdido la memoria de la guerra o por lo menos las generaciones más jóvenes y esto es el resultado positivo evidentemente porque en el continente europeo las guerras las dábamos ya por por olvidadas y esto evidentemente es positivo pero si volvemos a ese modelo o acabamos con eso podemos volver perfectamente porque lo que pasa en Ucrania está a dos horas y media de avión de aquí no está pasando en un lugar remoto y no hay nada antropológicamente que nos haga diferentes que lo que sucede y no puede volver a pasar aquí y esto es algo que hay que ser conscientes está bien dar por descontada la paz pero en el mundo en que vivimos conviene tener presente que no es necesariamente el estado natural o el orden natural de las cosas gracias Nicolás bueno no queremos olvidar a la tercera invitada de esta noche Rula que está conectada permanentemente vía Skype les queríamos también decirles a ustedes también aunque ella no habla español tenemos a Caterina que le traduce las preguntas o los comentarios que ustedes les quieran hacer entonces mientras tanto no sé si alguno de ustedes hola buenas tardes quería hacer una pregunta a Rula ¿me oyes Rula? ¿me oyes Rula? ¿me oyes? sí yo quería ver qué visión entiendo que te hagas en Al-Yasira quería saber qué visión tenéis de ahí de Europa de nuestra posición cara al tema de los refugiados aquí todos nos rompemos las vestiduras y tal que es una vergüenza pero vosotros si hay que lo veis digamos en directo que tenéis la mayor parte de los refugiados ¿cómo veis la postura que tenemos los europeos y los occidentales en general? gracias bueno mientras ella le va a escribir la pregunta gracias Ángel que la verdad muy interesante esa pregunta actualmente en el contexto en el que nos encontramos estamos mirando a China estamos mirando a Rusia pero realmente todo lo que está ocurriendo actualmente con el tema de los refugiados que escapan de una guerra que realmente el papel de la Unión Europea ¿cuál creéis que debería ser en este caso? bueno yo tengo un comentario con relación a la pregunta que ha hecho Ángel Ángel y es y que tiene que ver con Rusia y conecta Rusia con Siria y tema de refugiados y creo que es interesante traerlo al debate y es que lo que has hecho tú es correcto pero ha aplicado una serie de países es decir la perspectiva sobre los refugiados no es la misma tampoco esto también es un tema que divide la percepción en centro Europa ya hemos visto claramente que la percepción sobre el asunto de los refugiados difiere sustancialmente de la que tenemos aquí y se interpreta más o en muchos sectores se interpreta más como una amenaza societal o identitaria la llegada de estos refugiados o sea que la clave es muy distinta y me interesa resaltar esto porque tiene que ver con Rusia en la medida que Rusia que adapta los mensajes que manda a las diferentes audiencias los adapta según la audiencia cuando se dirige a audiencias del centro de Europa utiliza mucho el tema de los refugiados como demostración de la disfuncionalidad de la Unión Europea que veis la Unión Europea es disfuncional y además ahora está poniendo en peligro a la identidad europea tradicional cristiana etcétera etcétera porque os están obligando a asimilar o a incorporar o a aceptar a todo este flujo de refugiados y esto es muy interesante porque luego la versión de Russia Today en castellano la cobertura es muy distinta está mucho más adaptada a lo que es la percepción mayoritaria en España que tiene que ver con la crítica de cómo la Unión Europea está básicamente dejando que la gente se ahogue en el mar y no haciendo nada y esto es interesante ver que adaptan el mensaje ¿esto qué significa? significa que el tema por sí no es el que genera la conclusión o la posición de Rusia porque los mensajes digamos principales en Russia Today están muy controlados lo que significa es que el mensaje está adaptado a la audiencia y el objetivo final es todo aquello que pueda generar controversia y erosione a la Unión Europea como tal es bienvenido entonces en función de la audiencia lo adaptaremos sí, lo que estoy viendo es que Rula está hablando yo creo que no sé si ella nos puede escuchar Y ahora, la gente que son anti-West, por design, usa este incidente a decir, ¿sí, ellos dicen que son humanos, que son democráticos, que son civiles, pero ¿qué es cómo están lidando con los refugiados? Y es un gran arma que estos refugiados usan en order de incite a la gente contra cualquier intento de decir, ¿no? O sea, ¿no? O sea, hay un mundo o hay comunidades. En el mismo tiempo, la gente todavía quiere ir a la West. Most of the refugees who are still in Arab countries want to leave to Europe, not only because they want to eat better, not only because they can't find a shelter to sleep in, they are trying to give their kids a better future, a chance for a better future where they will be considered citizens. And as long as the crisis in the Middle East continues, you will have more and more attempts of people trying to reach to Europe. It's not stoppable. There's very little that one can do to stop this, except to deal with the root causes of these problems here. And I don't mean just stop the war in Syria and stop the war in Iraq, but the actual reasons why did this happen, of the failed states, the fact that people feel they have no voice, they feel voiceless. And there is this theory where is what we are saying, is it the radicalization of Islam, or is it the Islamization of radicalism, where people feel that people have risen and they wanted to protest against their living conditions, against the lack of political freedoms, against a lot of issues. And the only channel, the only outfit that was there where they could join and feel that they are doing something about it, was these extremist religious groups. And so it's more about wanting to do something, wanting to act, wanting to protest, wanting to rebel. And the only channels that were available are these violent extremism groups, because political freedoms are absent, and there are no alternatives in the Arab countries, whether these that are going through war or even that look stable. People don't have any avenues where they can channel their anger or protest or even push for the change they want. And it has to do with that, with the standards of life. O sea, with the idea of that Europe is a place where, basically, the levels of life are higher if they live well. That is what makes the populations of neighboring countries or neighboring countries have interest or desire for coming to Europe. O sea, is to say, the influence that have the Unions and the neighboring countries no deriva tanto from the policies that have been in Brussels, no deriva from the volunt of our dirigents, sino de esta perspectiva, de la idea de que uno viene a Europa y puede vivir mejor. Esto es lo que implica, o esto es lo que explica, por ejemplo, el Maidan ucraniano, porque la gente estaba ahí con banderas europeas y queriendo o manifestándose y dispuesto a morir por una cosa que se llama Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, un tratado comprensivo, integral y profundo de libre comercio que, por supuesto, nadie se lee, solo aquellos que lo tienen que redactar y los que lo tienen que firmar, porque son acuerdos complejísimos, larguísimos, tediosos y aburridos, o sea, de aspectos técnicos comerciales. Y me gustaría introducir otra pequeña idea que si no olvides comentar a raíz de la pregunta del caballero sobre la idea que esto también refleja lo que comentaba Mario, de que volvemos siempre al esquema bipolar. Y un elemento muy significativo cuando se habla de Rusia es siempre mencionar lo que han hecho los Estados Unidos, que es mucho lo que dicen en Moscú, porque en Moscú, en el fondo, su mensaje es bueno, estamos haciendo lo que hace Estados Unidos y nosotros hacemos lo mismo, pero eso conviene no perder nunca de vista que no legitima sus acciones, o sea, no porque Estados Unidos bombardear en Sudía a Vietnam o invadir a Irak, me da igual, eso no legitima ni invadir Ucrania ni bombardear Alepo. Lo digo porque en nuestros debates tendemos mucho a esto, a entrar enseguida con lo que ha hecho o ha dejado de hacer Estados Unidos para justificar normalmente o minimizar la relevancia o la importancia de lo que puede hacer Rusia. Bueno, más preguntas. Nos gustaría ver más manos alzadas, aunque sean comentarios, aunque sean, no sé, preguntas. Yo quería volver con el tema de antes. Yo os he dicho que los Estados Unidos son los que han hecho eso durante toda la historia, bombardear territorios, matar a miles de personas. Las cifras de ir a son 100.000 muertos que ha habido en la guerra. Se metieron los americanos ahí porque unos amigos de busquería en el petróleo. Eso es un crimen de guerra. ¿A quién le ha llevado a Estados Unidos alguna vez, como dice Estados Unidos, le ha llevado a Rusia ahora por crimen de guerra ante alguna sede judicial? Nadie. ¿Alguien de Europa ha mencionado esto que está haciendo Estados Unidos en los últimos 50 años? ¿Merece ser juzgado en los tribunales de haya? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Algún tiene gente europeo? Ninguno. Sin embargo, la de Rusia sí se dice. Yo lo que quería decir, si tenemos a Estados Unidos como un Estado de derecho, que para mí no lo es, porque si Obama no puede solucionar el problema de 15 o 20 secuestrados, eso no puede ser un Estado de derecho. Un Estado de derecho tiene que poder solucionar esos problemas. Y no se ha podido solucionar. Y se matan negros a todos los que y a la policía. O sea, de Estado de derecho, con comillas. Esos son los que nos dan ejemplo al mundo de los derechos humanos. Estados Unidos, claro. Pero si esos les están criticando a Rusia, si eso lo han hecho ellos toda la vida. Eso es lo que quería decir yo. No porque lo que aún no tiene... No, lo mejor sería que no lo hiciera nadie. Pero es que lo que no puede criticar el que ha estado haciendo toda la vida, ahora Rusia, porque ha empezado a bombardear a gente esto. Y otra pregunta al tema de lo que estaba hablando el compañero, es que los emigrantes árabes, Cubay, Arabia Saudí y todo, son países millonarios, tienen mucha riqueza. Todos estos emigrantes que vienen a las puertas de Europa, según creo yo, son seguidores del Islam. Creo que uno de los pilares del Islam es la caridad, la generosidad. Y entonces lo que no me explico yo es cómo ahora todos estos países que se gastan un montón de dinero en montar mezquitas en toda Europa, bastante financiación de los yihadistas, viene de ahí también el esto más radical, ¿cómo no han habido autobuses, aviones, de todos esos refugios a estos países árabes? Si son de la misma religión, nosotros no, Europa no, pero allí sí, y tienen tanto dinero. Dinero que se lo gastan en crear mezquitas y apoyar a los sectores más radicales del Irán en Europa. ¿Por qué nadie dice detrás de esto de Europa, de que en Francia te caché en la bolsa cada dos por tres en las calles unos señores que llevan más armamento que los que van a ir a? ¿Por qué nadie, ningún dirigente europeo, dice eso también? Allí es donde está el asunto. Y entonces esa duda, si me pudiera solucionar, que ya me haya agradecido. ¿Por qué ningún refugiado se siente que, así como parece que Europa tiene obligación de coger a esos señores, ¿por qué a ninguno de esos países nadie les achaca que no cojan a ninguno siendo de su misma religión? Bueno, yo creo que esa pregunta, la que la puede responder mejor es Rula, desde luego, que por lo menos entra en su ámbito geográfico seguro. Y solo un comentario que comenta usted. Todo lo que nos dice de Estados Unidos, que podemos debatirlo, pero no nos dice nada de Rusia, es lo que estoy queriendo decir. Es decir, todo lo que podemos decir negativo de Estados Unidos, podemos debatirlo, pero, insisto, no nos dice nada, ni bueno ni malo, sobre Rusia. Entonces, no es más que el hecho de que a Rusia debemos juzgarla por sí misma. Porque Rusia está mandada por un torturador de caje. Y si partimos de eso, ¿qué vamos a hablar más? Ese señor que ahora viene de Rusia, que es el capitalismo más liberal, ese se fue, en Rusia se ha hecho su carrera deteniendo a la gente que quería derrotar el sistema y torturándolos en el mundo. Y si tenemos, primero tuvimos un borracho, y después viene un torturador de Rusia que se va a hacer. Nada. Sí, pero si me permite, es que yo creo que aquí, o sea, Nicolás no quería decir que usted no diga nada de Rusia, sino que cuando hacemos un análisis de Estados Unidos, ese análisis de Estados Unidos no dice nada de Rusia. O sea, no que se... No, que yo creo que haya ido un poco de... Perdón. No sé si tú quieres apuntar algo más. Sí, le preguntamos a Rula, pero no sé si... La pregunta es, ¿por qué los otros países hacen más para facilitar los refugiados? ¿Por qué los otros países hacen más para facilitar los refugiados? Ok, that's a big question. Porque, first, many of these host countries have their own limited resources. They have their own difficulties. Their economies are suffering. Jordan and Lebanon are hosting each more than a million Syrian refugees. In Jordan, for example, the UNHCR says there are more than 600,000 registered. Jordanian government estimates that there's almost a million and a half Syrian refugees here in Syria. Similar numbers are also in Lebanon. And these countries say they have taken enough, that economic burden is way too much for them. Now, despite a lot of money and millions of dollars that had been poured in to help the refugees and even the host communities, it's still not enough. You have to think of the infrastructure. The burden on the infrastructure, the schools, the health system, the water, electricity. It's way beyond from what these countries can handle. Now, there's one incident. For example, here in Jordan, there's at least above more than 70,000 Syrian refugees or Syrians who are stranded on the border inside Syria. And they have been stranded there for more than a year now. Jordan says it cannot allow them in because they may have some extremist elements amongst them. And for security reasons, it's going to take a long time to go through every person who is going to come in. So the borders are closed in front of Syrian refugees here in Jordan. When pressure was mounted on the government here and even on the king of Jordan to allow these people in, the answer he gave, he said, listen, we are hosting more than a million. If you're very concerned for these 80,000, we are willing to help airlift them to any country that is willing to take them. And so from a human rights point of view, these people have to be able to leave the wars of, you know, areas where there is war. They have, the refugees have a right to be protected. They have a right to be sheltered. However, all the political considerations in different countries are actually harboring, hindering any of the UN agencies, for example, who are trying to carry out these missions and these responsibilities. You have to also remember there are all kind of sectarian conflicts in the region and many of these refugees are being seen as could tip the balance one way or another. So the Sunni Syrian refugees who are in Lebanon are looked at in a way where people feel that they might tip the balance in favor of the Sunni community in Lebanon or they might actually harbor among them some of the jihadist groups. So they are suffering big time and only an end to the war in Syria would actually solve this problem in a very fundamental way where you can see a difference. I think the question is for the richer of the Saudi Arabia more Qatar and those regions. That is something that one cannot defend. Yes, these countries and there's consensus that we should be doing more and more. And, you know, many people here also criticize Saudi Arabia and other rich Arab Gulf countries, not only because they're not allowing these refugees to go, but because they say they have also contributed to the war in Syria, that they have been financing some of the armed groups and the rebel groups there and other countries have been helping the government. So they have, so much money had been put to make wars, but very little had been put to help fix the lives that had been shattered by it. Now, if you talk to the Saudi government and I'm sure many UN agencies are talking to the Saudi government, they say they have enough Syrians who are working in Saudi Arabia, they're not refugees, they're not people who had fled the war, but they are working there and they are helping their families somewhere else. But they're not taking enough refugees, definitely. Thank you very much. Rula, more questions? Well, if I'm going to make a comment while the people think about it. No, algo with relation to what he said Mario, that I think well, as always, I think I've heard Mario is always interesting and a topic that has to do with this debate or this dilemma about what he wants to do China. And one aspect that I think that I think it's interesting is that towards the Pacific it's the impression that China is more in line with the idea of Russia of a Yalta to repartir the influence and the strong impone on the evil because the evil has less rights for its own condition to be more and it's interesting that, however, towards the west to Europe China is more Helsinki China is more the idea european of the integration of the commerce and the spirit of this new ruta of the seas is basically that we're integrating the space euro-asiatic and we're going to do that that we're going to more then we're going to we're going to talk about a little bit but that I think I think more reflection or more explore what possibilities it's is the possibility of that China in part apacive a Russia in its relation with the union because I think that China is useful or interesting to have to have actor that is comfortable in the crisis and the confrontations like Russia diplomatically sea in Naciones Unidas sea in other forums or in the foro that or in the market that is Russia basically feels comfortable in the tension and particularly with the European because the European is allergic to the crisis and as no has dimension military is absolutely vulnerable and incapaz of lidiar with any conflict and China I think that has to do with Estados Unidos that interests because China has a impression that still maintain a much more prudent in relation with Estados Unidos but at same time has expectations altas with the Ruta of La Seda necesita que Rusia levante un poco el pie del acelerador porque todos los países que son vecinos de Rusia excepto China Mongolia y Corea del Norte todos los demás hacia el otro lado tienen una preocupación importante con relación a lo que pueda o puede hacer o deje de hacer Rusia ¿no? Esto que reflexión o que 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 estoy muy de acuerdo con ese carácter dual es importante por un lado China se beneficia diplomáticamente de esa actitud más dura de Rusia en muchos foros pero a la vez China tiene una dimensión más pragmática y además hay un ejemplo que ilustra esto de forma muy cercana a nosotros porque claro cuando se habla de esta nueva ruta de la seda como este gran proyecto geostratégico pero esto en realidad se está empezando a materializar es decir ya no solo es una idea abstracta sino que empieza a tomar cuerpo y uno de los ámbitos que se está avanzando que a lo mejor ustedes han oído son estas líneas ferroviarias que se están abriendo entre China y diferentes puntos de Europa y una de esas líneas conecta una ciudad china que se llama Ibu que está relativamente cerca de Shanghái para ubicarles a ustedes una ciudad que está en China con Madrid y hay otra serie de rutas ferroviarias que conectan otras ciudades de China con diferentes ciudades europeas y uno de los problemas que está teniendo este proyecto para hacerse viable económicamente es que los trenes de China hacia Europa en general vienen cargados de mercancías tienen bastante actividad sin embargo de Europa a China pues digamos no vuelven porque hace falta que vuelvan pero que digamos que ahí esto está dificultando que esta línea sea regular y por lo tanto sea económicamente digamos rentable por ejemplo el caso además de esta línea en concreto el operador es chino o sea que claramente hay un interés porque esa línea de tren sea rentable porque el operador es chino y uno de los elementos que están identificados también por la parte china como que puede contribuir a equilibrar ese uso del tren y que puede contribuir a que Europa exporte más a China a través del tren es el sector agrario productos agrarios españoles holandeses alemanes digamos hay una demanda ahí importante y de hecho pues están estableciendo protocolos fitosamitarios para permitir esto etcétera hay otras dificultades técnicas bueno pero vamos a lo que voy es relacionado con Rusia ahora mismo todo esto no se puede por las sanciones porque bueno como ustedes saben la Unión Europea tiene sanciones con Rusia y la respuesta rusa fue establecer sanciones sobre los productos agrícolas europeos y la actitud de Rusia es no solo que esos productos agrícolas no se puedan vender en territorio ruso sino que no pueden entrar ni siquiera de tránsito en territorio ruso entonces ahora mismo a China por ejemplo le interesaría que Rusia tuviese una actitud distinta en este tema porque a China le interesa que esos productos europeos lleguen entonces es un ejemplo claro de cómo digo concreto específico o sea no así abstracto sino en casos concretos de cómo China efectivamente tiene interés en que las relaciones entre Rusia y Europa mejoren pero no solo que coincido contigo esta idea de que Rusia pise un poco el freno pero también a su vez China también insiste a la Unión Europea en que debería levantar las sanciones o sea China en general lo que quiere es que se reduzca la tensión estratégica entre estos actores y que por lo tanto ellos puedan tener un papel comercial más activo perdón un segundo solo porque antes planteo es curioso porque tenemos somos tres ponentes en la mesa y luego la audiencia es como si hubiese solo una persona activa pero esta idea que preguntaba usted antes si perdón dos estoy dibujando también dos perdón que mencionaba si China era comunista era capitalista que era China que un poco también dejó eso en el aire en un 30 segundos si uno entiende que un país comunista es aquel que tiene un régimen liderado por un partido comunista y tiene un régimen de partido estado entonces diríamos China es un país comunista ahora bien si uno entiende que un país comunista aplica cierto tipo de políticas públicas en temas en cuestión digamos de política macroeconómica o de cuestión de políticas sociales educativas sanitarias etcétera pues entonces la República Popular China hoy en día no es un país comunista ya quiero decir tiene lo lidera un partido comunista pero que claramente no aplica en las políticas públicas que tradicionalmente asociamos a los regímenes comunistas entonces ahí ya es cuestión de cada uno definir qué es lo que él entiende por país comunista Mario yo aprovecho que tienes ganas de responder nos ha llegado una pregunta vía Twitter ¿cómo responder a la idea de que Europa con mucha deuda y poca liquidez no tiene futuro sin China? bueno a mí me parece es que a ver la pregunta es yo lo formularía en estos términos si nos vamos a seguir moviendo que ojalá nos sigamos moviendo en un mundo que fundamentalmente se mueve a través de esa lógica globalista de interdependencia económica en el que hay unos intereses económicos compartidos que hacen que los elementos geoestratégicos queden en segundo plano es un poco la lógica la que estamos hoy en día no solo es que Europa no tenga futuro sin China es que China no tiene futuro sin Europa es más China de hecho no hubiese sido capaz de tener el presente que tiene sin Europa sin Estados Unidos es una cuestión de interdependencia o sea que decir igual gracias de verdad gracias por estar aquí cuando comentaba el señor esta idea de China tiene digamos atrapada acogida a Estados Unidos porque tiene una parte importante de la deuda de hecho más o menos es como un 20% total como un 40% de la que está en manos extranjeras pero es que eso es bidireccional es decir porque ciertamente es verdad que China tiene esa deuda pero si China mañana vende de forma masiva esa deuda también digamos la cotización del dólar cae y que como el 80% 85% de las reservas chinas están en dólares o sea que el daño que se inflige China a sí misma también es muy importante entonces tenemos que entender un poco esas dinámicas que al final es una interdependencia y si vemos esto meramente en términos de suma cero un poco de estilo guerra fría pues nos estamos perdiendo realmente yo creo cuál es la lógica de fondo que ahora mismo vertebra el orden internacional en el que vivimos o sea que estas dinámicas son como más sexys o sea así cuando uno lo cuenta en términos de geopolítica geostrategia tú ganas tú pierdes y es verdad que hay elementos que están ahí el caso de Europa el este es muy evidente la influencia rusa la influencia europea es muy evidente pero hay otras dinámicas de fondo que son muy relevantes las relaciones internacionales de hoy en día que a lo mejor no son tan atractivas pero que son realmente las que están funcionando y las que nos ayudan a entender qué es lo que pasa en el mundo bueno hablábamos de estas tres regiones pero yo quería preguntarles a los ponentes dentro de toda esta dinámica internacional en el que estamos hablando de que China no es nada sin Europa Europa no es nada sin China cuál es bueno qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con todo este movimiento yo quería preguntar porque yo también barro para casa en este caso América Latina cuál es el papel que cumple dentro de todo este mapamundi porque estamos hablando de muchas regiones pero una de las fuertes es también América Latina pues mira de nuevo gracias también por esta pregunta en el Real Instituto Elcano de hecho estamos elaborando un informe bastante ambicioso que bueno en inglés sería ¿no? why Latin America matters ¿no? ¿por qué importa América Latina? porque bueno estamos haciendo versión en español pero nos interesa incluso más la versión en inglés porque el problema es que América Latina está un poquito desenganchada de todas estas dinámicas que estamos planteando pero no solo desde Europa sino también desde Estados Unidos quiero decir el peso de América Latina a nivel estratégico a nivel de cadenas de valores económicas pues no es muy importante entonces está un poquito fuera de todas estas grandes debates ¿no? eso lógicamente desde una óptica española es negativo porque bueno pues España la vinculación a nivel relaciones entre personas familiares culturales también económicas o sea es tremendo ¿no? entonces lo cierto de Dios es que Latinoamérica está quedando pues palatinamente marginada de estos debates porque incluso África ¿no? que durante décadas estuvo marginada ¿no? de estos debates por diferentes elementos que tienen que ver con la migración que tienen que ver con recursos de materias primas que tienen que ver incluso con algunos nichos de crecimiento económico muy importantes pues bueno genera un mayor un mayor interés ¿no? pero digo América Latina lamentablemente lo que está haciendo es quedarse fuera de fuera de foco ¿no? y esto tiene que ver ¿por qué pasa esto? pues hay muchos motivos pero yo creo que uno de ellos muy importante tiene que ver con el fracaso de los procesos de integración también en América Latina y con las diferencias que hay o una parte muy importante de América Latina que nos está enganchando a esa globalización o que ha enganchado a la globalización de una manera muy fragmentaria muy vinculada pues a los commodities las materias primas ¿no? sin entrar realmente en las cadenas de valor ¿no? y esto les está dejando fuera y además como geográficamente está en una posición ¿no? pues que no es excesivamente relevante para nadie ¿no? pues la dimensión estratégica tampoco la tienen ¿no? no sé si Nicolás quieres apuntar algo más bueno con relación a América Latina y barriendo yo también para mi casa ¿no? para Rusia digamos ahí es interesante ver también la penetración de Rusia y lo que tiene que ver esto explica también la relevancia que le dan a la versión en castellano de Russia Today ¿no? que esto en España a veces perdemos de vista pero la utilización del castellano es lo que les da un valor añadido la relevancia de que pueden entrar ahí en un mercado que para ellos es muy relevante políticamente utilizo la palabra mercado pero realmente es una audiencia de relevancia política para ellos y esto explica una creciente afinidad también de mensajes y tratar y que luego tiene un impacto muy directo aquí en España de cómo se construye también la perspectiva sobre Rusia en España ¿no? también a colación con lo que comentaba antes el señor ¿no? pues esta la perspectiva que tenemos también en España de Rusia está muy construida también sobre nuestro tiene básicamente que ver con la relación con Estados Unidos con digamos percepciones negativas sobre Estados Unidos muy extendidas y con nuestra relación histórica con América Latina porque eso ha filtrado mucho la percepción también sobre Rusia por eso tenemos esta tendencia a ver a Rusia como contrapeso como equilibrio como Estados contra Estados Unidos porque lo vemos en la clave del respaldo de Estados Unidos a dictaduras militares en América Latina etcétera etcétera hay una serie de países que aquí en España son básicamente invisibles que son todos los países que están entre Rusia y nosotros prácticamente o sea si excluimos Alemania Francia Italia y poco más aquí por ejemplo es muy común siempre cuando se habla de Rusia y cuando hay una posición europea que es crítica o dura con respecto a Rusia siempre se dice mucho esto es cosa de los bálticos y los polacos como ya están otra vez estos pesados pero bueno realmente no es solo ellos también son los nórdicos esto nos debería hacer pensar cuando Finlandia Suecia y Noruega tienen un creciente consenso sobre el desafío tan profundo que representa la deriva que está tomando la Rusia actual y los nórdicos es interesante porque los nórdicos son nuestro objeto de deseo y admiración y en todos los debates políticos siempre decimos que queremos ser colomo los nórdicos pues digamos entonces tomémosles en serio también cuando hacen una valoración sobre su política regional y esto es es decir que no es solo Ucrania no son solo los bálticos también es Moldova también son los nórdicos también son una serie de países y yo quería trasladar esa pregunta siempre van a estar estos países mirando a Rusia a China a Asia bueno el conflicto que tenemos en Ucrania o un punto importante también es que Ucrania no es una causa sino que es más un síntoma y una consecuencia de una ruptura entre la Unión Europea o un choque de percepciones que ha ido alimentándose desde los años 90 que la crisis de Ucrania lo ha agravado pero no es la causa el problema venía de antes y cristaliza con Ucrania entonces la crisis de Ucrania yo bueno puede o bien congelarse en el Donbass o bien irá peor están estos dos escenarios y hay elementos para digamos los dos ya veremos hacia dónde va pero lo que sí se va a mantener porque siguen ahí son los elementos que nos han llevado a tener este conflicto por Ucrania y esto se va a mantener y esto tiene que ver fundamentalmente o la clave del asunto es la relación de Rusia con sus vecinos hasta que Moscú no sea capaz de relacionarse en condiciones de igualdad o no sea capaz de aceptar la existencia y soberanía real de sus países vecinos este dilema se va a mantener mientras en Moscú se siga viendo hasta los antiguos repúblicas soviéticas se lo sigue denominando como el extranjero cercano que no es exactamente ni internacional ni doméstico que es una cosa que está ambigua en el medio este problema se mantendrá y se mantendrá no será ni por la presencia de la OTAN ni por la Unión Europea ni por Estados Unidos se mantendrá porque estos países en estos países están han decidido que son o han adquirido su independencia y no dan ninguna muestra de querer renunciar a ella todo lo contrario entonces son muy reacios y esto es lo que explica por qué tratan de acercarse tanto tanto a la Unión Europea como a la OTAN fundamentalmente por esto porque es lo que entienden la clave para garantizar su propia supervivencia y existencia como Estados porque perciben una amenaza existencial muy próxima entonces mientras esta percepción de amenaza existencial no desaparezca seguirán teniendo es decir el conflicto seguirá ahí porque el marco que lo explica seguirá vigente no sé si alguien tiene alguna cuestión si no vamos a lanzar una pregunta para los tres invitados vamos a preguntar tanto a Rula como a Nicolás como a Mario cómo viven desde la perspectiva de cada país al que representan en esta ponencia cómo han vivido la situación que ha ocurrido con el Brexit cómo lo habéis visto cómo lo ven desde aquellos países esas regiones no sé aprovechemos que mientras sí pero le está traduciendo a Rula no sé si tú quieres comenzar Mario sí bueno en Asia en Asia sí en Asia se ha seguido con cierta preocupación el caso de China el presidente chino Xi Jinping en el año anterior que tuvo una visita bastante desonada en el Reino Unido antes del Brexit él ya un poco públicamente incluso se manifestó en contra de esta posibilidad porque bueno a China a nivel geoestratégico le interesa la idea de que la Unión Europea sea un actor fuerte un actor digamos con una cierta autonomía porque ellos en ese sentido lo ven como un potencial contrapeso frente a Estados Unidos un poco lo que yo mencionaba antes que los europeos no tenemos en términos generales no percibimos a China como una amenaza estratégica mientras que Estados Unidos sí entonces si la Unión Europea desarrolla profundiza en una política exterior digamos común coherente pues eso a China le da margen de maniobra para bueno pues intentar que esas potenciales tensiones con Estados Unidos pues no movilicen a tantos actores a nivel internacional y no quedar tan tan aislada entonces a China a nivel estratégico le interesaba además claro lógicamente en términos generales una Europa o una Unión Europea sin el Reino Unido pues de entrada es visto como un actor menos relevante aunque yo insisto en mi análisis anterior en términos de mercado en términos militares etcétera nuestro problema no es de falta de capacidad en sí nuestro problema es de falta de capacidad particular eso políticamente entonces yo acabo de tener o sea en otro contexto yo creo que incluso ya digo el Brexit podría haber sido una oportunidad estratégica para profundizar dentro de la Eurozona algunos elementos que nos harían más relevantes Japón que me parecía interesante Japón de hecho en la cumbre del G20 el gobierno japonés entregó una carta expresando un poco su preocupación por cómo el Brexit pues podía afectar a las inversiones japonesas y básicamente bueno pues pidiendo que esto del Brexit lo reconsiderasen los británicos y que si bueno no reconsideraban que por lo menos la Unión Europea y el Reino Unido pues intentasen llegar a lo que se llama el soft Brexit o sea un acuerdo que en términos económicos minimizase la relación o sea vamos resumiendo en Asia nadie da la bienvenida al Brexit países que ya digo ven como China y Japón que hoy en día están enfrentados por muchas cuestiones pues ambos coinciden en mirar de forma negativa este Brexit pues en Rusia al contrario el Brexit ha sido saludado como una constatación de que la idea de que la Unión Europea es inevitable su descomposición y desaparición el Brexit es solo el primer paso en este proceso también es verdad que el Kremlin estuvo bastante prudente o poco explícito lo cual fue llamativo porque en los últimos meses no destaca la diplomacia rusa por ser particularmente discreta o prudente en sus manifestaciones pero con relación al Brexit sí que lo fue lo que sí sabemos si podemos conocer su opinión es a través de los medios rusos que están sobre todo en las televisiones directa pero firmemente bajo el control del Kremlin y ahí sí que el Brexit había un apoyo o una muestra muy evidente de simpatía y respaldo y como digo a Nigel Farage ya le han ofrecido según parece su propio espacio en Russia Today pero esto es interesante porque al mismo tiempo Nigel Farage también ha dicho que Putin es un modelo y que etcétera etcétera si él sí es un gran líder todo esto pero al mismo tiempo Rusia también en esto sí que fue muy explícito también apoyaba a la independencia de Escocia es decir esto está basado en la idea de tenemos una posición clara sobre determinados asuntos sobre autodeterminación o independencia o secesiones etcétera no todo aquello que debilite aquellos que considero que en este momento son mis adversarios estratégicos es bienvenido y tanto desde estas manifestaciones que se comentaba en 2011 como desde el Maidán la idea es que la Unión Europea representa una amenaza existencial en consecuencia su desaparición es deseable desde la perspectiva del Kremlin estoy hablando del Kremlin siempre digamos de la comunidad estratégica rusa y además con relación a las sanciones que están haciendo bastante daño a Rusia una de las consecuencias o uno de los elementos bastante o inesperados a resultes de la crisis de Ucrania es la Unidad Europea en torno a las sanciones cuya unidad es bastante frágil pero se ha ido manteniendo aunque hay que renovarlas cada seis meses pero lo cual siempre introduce realmente esta idea de que hay que renovarlas cada seis meses debilita y hace que no puedan conseguir su objetivo pero bueno este es otro otro debate pero la idea es que cuanta más disensión y más débil sea la Unidad Europea mejor porque políticas como las sanciones o cualquier otra no se podrán mantener y esto ha sido muy evidente por ejemplo la relación energética a Moscú siempre le ha interesado y esto es perfectamente legítimo lidiar con cada uno de los estados miembros porque es mucho más sencillo si yo soy el único que vendo gas y ustedes son los que compran el gas para mí es mucho más sencillo si yo lidio con cada uno de ustedes individualmente que si todos ustedes se ponen de acuerdo y me dicen bueno pues te vamos a pagar tanto o queremos este tipo bueno esto es bastante evidente legítimo en este caso evidentemente es legítimo que Moscú trate de maximizar o haya tratado de maximizar sus beneficios pero es un reflejo también de lo que está comentando Mario o sea que desunidos somos mucho más débiles y la Unión bueno pues como los mosqueteros digamos hace la fuerza y desde luego multiplica las opciones de los europeos pero es la incapacidad de articular una política común y posiciones comunes lo que debilita finalmente a los europeos en su conjunto gracias Nicolás preguntamos ahora a Rula ok ok now the BRICS deal did not and did not have a direct impact on people here so most of the interest was they looked at it as an illustration of western democracy and its dynamics and how it worked many were impressed they spoke a lot about how the people had a voice how the people actually made their voices heard and how they were able to affect the decisions regardless if they approve or disapprove of how wise this decision was so it was just another way of people looked and they saw people having a voice I think the other thing is they saw also things changing they felt that ok if this is happening in Europe it could happen in other places but the interest was not more than that it was just an illustration of the dynamics in western democracies it doesn't have a direct impact on the people here or at least it was not seen as such thank you Lula bueno no se si si yo quisiera hacer un par de preguntas aprovechando que has nombrado lo del Brexit la otra leía al arquitecto del euro del euro a Othmar Isin que fue ocho años economista jefe del Banco Central Europeo unas declaraciones donde decía que su obra el euro iba a caer como castillo de naipes o sea que no era tanto si iba a resistir o no sino cuándo iba a durar o sea yo el Brexit o por ejemplo lo que ha pasado con Balonia o sea que Europa no puede firmar un acuerdo con Canadá no ya con Estados Unidos con el TTIP o el que tiene con Japón y la imagen que eso puede dar de un país como Gran Bretaña que sale el economista jefe el arquitecto del euro que dice que anuncia que va la moneda que quizás es la obra en términos de integración la más visible o que no puede firmar acuerdos comerciales yo cuando me pongo a imaginar cómo lo verán esto desde fuera no sé si nos tomarán en serio no sé qué imagen proyectamos pero me gustaría saber o sea porque igual se comenta mucho el Brexit pero hay cosas y no solo está el Brexit está por ejemplo la demografía Europa es un continente viejo comparando con China con India la gente no tiene los niveles de natalidad Europa es un continente cada vez más endeudado o sea tiene elementos de desintegración tiene elementos gente que ha sido clave fundamental en los procesos de integración que está dando a entender de que las alarmas están encendidas y que utilizando el título de Europa como actor global no digo que no nos tomen en serio yo entiendo la reflexión que decía que tiene potencial si hay voluntad para integrar etcétera pero tiene desde mi punto de vista indicativos que vienen a decir que su peso va a ir decreciendo y que van a ser explotadas esas posibilidades has puesto el ejemplo del gas pero incluso China también le interesan ciertas relaciones bilaterales o sea el club se hace más débil el club es cada vez más viejo su moneda hasta el que lo fundó o sea acaba de decir que va a caer como o puede caer que tiene elementos que el modo de funcionamiento no puede ir saltando de una crisis y sería otra y gestionarlo entonces me gustaría saber más allá del Brexit o sea cuando nosotros abrimos la mirada para ver al este me imagino los vecinos del este miran a Europa y yo no sé la seriedad no digo que nos toman por el pito un sereno no estoy diciendo o sea no quiero llevarlo a la caricatura pero que hay elementos para decir que cada vez pintan menos que se han creído si tuvieron su siglo de oro el siglo XIX el siglo XX fue el de los americanos y el siglo XXI se dice que será el de los chinos pero que el camino hacia la irrelevancia hacia que los niveles de bienestar que han conocido los europeos pues no digo que van a que van a implosionar pero que hay elementos no sé me gustaría saber cómo cuando se abre la ventana ponérmela en cómo nos ven los vecinos y luego la segunda reflexión ya a mí no sé no me gusta mucho Putin pero tampoco Erdogan y tampoco Orban y tampoco Kaczynski y tampoco Berlusconi y tampoco Trump y tampoco o sea quiero decir me da la sensación que en estos tiempos donde lo más atrevido es no hacer ningún pronóstico donde estamos hablando del antropoceno o sea ya no de relaciones geoestratégicas sino como el planeta que ha cambiado de la era geológica por la huella que deja el ser humano que hemos pasado el holoceno en 11.000 años y que o sea hay debates ya existenciales como planeta yo no me gusta pero me da la sensación de que en estos tiempos de zozobra de que incluso aquí en bolsa han subido los liderazgos fuertes o sea yo viro el mundo y veo Japón y el cambio constitucional veo Filipinas veo China veo Rusia veo muchos países europeos y en tiempos de crisis aquí es puño de hierro se valora más se vota más aquellos que dan fuerza aquellos que entonces lo que hemos conocido hasta ahora de contrapoderes de que se controlan legislativos y tal me da la sensación de que hemos entrado en una era que la dinámica la dinámica y no digo que se va a copiar el modelo chino no pero yo veo Turquía veo y aquí los liderazgos que se vienen imponiendo no son los que ha estado normativamente o como espíritu exportando Europa los de o sea son más ciertos liderazgos de mano dura de férreos y son los que la gente vota en un gobierno de países ¿no? entonces me gustaría saber esos liderazgos que han tenido los chinos que hoy celebraban el 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 plenario del comité central para preparar y tal y los rusos a otro nivel no digo que sean ellos ahora los exportadores pero que en cierta medida y veo un montón de me es igual Hungría me es igual Polonia me es igual Turquía o sea cada uno con sus diferencias pero hay algo que igual la historia no se repite pero como los verchos que cantamos los vascos la rima sí suena y hay una algo que rima que viene rimando y que quizás es la música que vamos a tener en los próximos años ¿te dejamos a Rula? Sí, porque así Sí, creo que la gente ve a Europa como un poder pero todavía poder y saben que todavía juega un gran rol incluso aquí en los países y en el Middle East todavía tienen un gran apoyo que aún no se hagan un gran rol ahora la percepción es que hagan la capacidad de decidir en su propio y en el mundo de los casos especialmente cuando se trata de la Middle East es principalmente de la Miga y que incluso cuando hay un desagrement de diferentes approaches de las cosas de las cosas Still, the U.S. leads and Europe would only tag along. It doesn't mean that they feel it's irrelevant, because they are relevant, and there is a lot of aid that the Europeans have poured in in the past few years in different sectors. So people think that with that leverage, they should be able to do more in order to influence the leadership in the Arab countries, in order to hold them more accountable. But, yes, it's a fading power in many people's eyes. Nicolás. Sí, pues comparto mucho de tu reflexión en cuanto a la proyección de cómo se proyecta la Unión. Evidentemente se proyecta como un actor políticamente muy débil, pero esto ya venía de antes de la crisis. Y tiene que ver ahí, el problema no está ni en China, ni en Japón, ni en Rusia, ni en Filipinas, tiene que ver en cómo se gestiona la propia acción exterior de la UE. Normalmente en todos los países es la UE llega con algo, pero después son los Estados miembros, cada uno de ellos los que ofrecen o los buenos negocios o las palmaditas, la visibilidad política, etc. Entonces, cada uno de los países con los que se relaciona la UE ya saben que a la hora de hacer negocios, particularmente el tema de los negocios, con quien tienen que tratar es con Alemania o con Francia o con Italia o con quien sea. Y esto, evidentemente, acaba de debilitar a la Unión y va reduciendo su peso político. Al mismo tiempo, a nadie se le escapa que la política exterior de la Unión es el mínimo común denominador o la búsqueda de aquello que sea lo suficientemente ambiguo como para que nadie esté suficientemente en contra. Entonces, claro, el peso de, aunque tengamos una figura, el alta representante Mogherini, bueno, pero su capacidad real para influir en políticas, etc., pues bueno, tiene las limitaciones que finalmente es los Estados miembros. Y en el caso de Ucrania, pues ha sido evidente. Es fundamentalmente Alemania y si ha pedido, y si la Merkel ha querido que siempre la acompañara a Holand, era un poco para que no pareciera que iba solo Alemania, o sea, que era un poco más eso que para llevar un apoyo, no lo pondré en otros términos. Pero lo único que discrepo un poco con tus reflexiones, o lo que veo en tu reflexión un poco, es también mucho nuestra tendencia al autoflagelo de los europeos, porque aquí creo que no es tanto un declive de Europa, porque además, si nos ponemos a ver Europa, realmente es que al final parece que Europa está en declive desde el siglo XVI, o sea, es que empieza con la realidad y siempre es la misma historia, la decadencia, etc. y la vitalidad de los otros frente a nuestra propia decadencia. Yo creo aquí, coincido plenamente con lo que comentaba antes Mario, no es un problema de falta de capacidad, sino de falta de voluntad política o dificultad para articular esta voluntad política de una forma clara. Porque, por ejemplo, Brexit. Brexit evidentemente es un fracaso y básicamente en Londres se están lamentando por el tiro en el pie, porque finalmente es Escocia y los londinenses han votado por Remain y las áreas más, ¿cómo llamarlo?, menos metropolitanas son las que han votado por el Brexit. Aquellos, además, que generacionalmente tampoco van a vivir ni siquiera sea lo bueno o lo malo que pueda traer el Brexit. Evidentemente una lectura es esta, ¿no?, la posible descomposición de la UE. Pero también hay una segunda lectura sobre el Brexit, y es que el nivel de integración es tan enorme, es tan densa esta red que hemos tejido, que ahora no está claro cómo se puede hacer el Brexit. Porque, por mucho que la primera ministra haya dicho Brexit means Brexit, bueno, sí, significa eso, pero a ver cómo se articula. Porque finalmente, además, es lo que comentaba antes Mario, el soft Brexit, es no hacernos daños unos a otros porque nuestra independencia es tan grande que realmente es que no tiene sentido. Y esto conecta también con tu segunda reflexión que comparto y que tiene que ver con la irracionalidad o emocionalidad y está puesta por la imagen del mito del hombre fuerte o del puño de hierro en este tipo de situaciones. Desde el punto de vista racional, estaba claro que el Brexit aporta elementos negativos. Desde el punto de vista racional y desde el punto de vista económico, es muy difícil argumentar las bondades del Brexit. Y el propio Farage, tres días después de la votación, ya dijo que, bueno, sí, las cifras me las había sacado de la manga, pero bueno, ahora que ya hemos votado, pues bueno, sigamos adelante con el tiro en el pie. Y evidentemente esto hay una ola, una tendencia global o al menos muy evidente en el mundo occidental, Trump es un reflejo, Erdogan, Putin, Le Pen y otros, Orbán clarísimamente, y Putin de esto está tratando de sacar provecho. Evidentemente él no ha creado la ola, la tendencia está ahí, escapa al control de una sola persona, pero él sí está tratando de sacar provecho de esto. Su apuesta clarísimamente en Francia es a Marine Le Pen y si no, Sarkozy, que ya veremos si es el candidato o no de los conservadores franceses. Pero evidentemente está ahí. Y si esta ola cristaliza y no es algo más coyuntural relacionado con la crisis, esto tiene que ver también con lo que comentaba antes Mario, de que las clases medias o medias bajas europea y americana, o norteamericana, perdón, se sientan perjudicadas por la globalización o no se sientan en el bando de los ganadores, votan a opciones que pueden poner en peligro al proceso de construcción europea. Y desde la perspectiva española, si la Unión Europea fracasa como proyecto, es muy mala noticia. Porque yo creo que uno de los pocos consensos que sí que sigue habiendo en España o Estado español es que la Unión Europea como tal es una solución. Nos vamos allí, nos integramos con los europeos y es bueno en general para todos. Por lo tanto, esa corriente o esa tendencia, creo que desde aquí tenemos que verla con preocupación, pero evidentemente está ahí. Es un problema y un desafío de primera magnitud. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Mario, ¿alguna última reflexión que quieras hacer? No, no, o sea, todo lo que se ha dicho es insuficiente, es un mal de la primera noche. Sí, me imagino que toda la gente que está aquí está ya, bueno, pues no con ganas de irse, pero vemos que se levantan, entonces no vamos a alargar más. Vamos a agradecer a los tres invitados que han estado esta tarde con nosotros y recordarles, aquí en los asientos tienen también las próximas intervenciones, las próximas conferencias que van a ser en los próximos días. El 8 de noviembre va a haber una sobre la Europa cosmopolita, democratizando los retos comunes en Bilbao. Y después, el 22 de noviembre y el 24, aquí en el Museo San Telmo, la misma conferencia, pero esperemos verles aquí, como no, no se vayan hasta Pamplona, vengan aquí, que aquí les vamos a esperar. Privacidad y control. Bueno, Esker Casco, Alex Zaurreti, que suene que usted en presencia a ti, placer a Unibatiz Zandá, ha sido un gran placer tenerles aquí a todos ustedes. También, como no, a nuestros tres invitados, Rula, desde Jordania, Nicolás y Mario, muchísimas gracias, Millas Kerr, MN Insta Tegatik, y hasta la próxima. Millas Kerr, suey, bye. Aplausos. 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 Aplausos.